Ya estamos con los últimos de los preparativos, así que bueno, todo en orden y muy organizado. La fiesta es el domingo 5 de octubre, comienza a las 11 de la mañana, a las 10 y media vamos a abrir las puertas del salón como para que la gente pueda ingresar y bueno, está programada como para que termine a la tardecita con muchísimas, muchísimas cosas organizadas. Bien, Mariela, sabemos que ya hay centros de jubilados, instituciones de localidades vecinas que ya han, por ejemplo, reservado sus tarjetas, ya han reservado sus lugares. Sí, yo le comentaba a Freddy en la nota de la radio que un poco el año pasado nos sorprendió la cantidad de gente de afuera que reservó su lugar o que llegó directamente ese día para la fiesta y que realmente fue mucha y de lugares muy diversos. El año pasado casi 600 personas son las que concurrieron a la fiesta, o sea, es una fiesta muy importante, con mucha gente. Ya tenemos reservados de Coronda, San Fabián, Arroyo Aguiar, Sarmiento, gente de Santa Fe, gente de Santo Tomé. Así que es una alegría inmensa que ya la gente misma esté llamando y diciendo ¿y cuándo es la fiesta? ¿cómo podemos hacer para reservar? Ni habían salido las invitaciones por correo o por mail y ya teníamos a la gente preguntando y haciendo las reservas. Bien. ¿Qué va a tener la fiesta? Sabemos que, bueno, juegos siempre hay para los adultos mayores. ¿Cuáles van a ser los atractivos? Bueno, la fiesta es un poco diferente al resto de las fiestas que se pueden asistir. Es un pin de la canasta, hay un servicio de buffet, o sea, el que quiere se puede llevar la comida, la bebida sin ningún inconveniente. A su vez está el servicio de buffet del Cencerro, que, bueno, que ya es el cuarto año de la fiesta, el cuarto año que están con nosotros. Y, bueno, sabemos de la calidad de los productos y lo rico de la comida que hacen. Así que, empanadas, choricitos, choricitos cortaditos, choripanes, hamburguesas, tortas fritas para la tarde, que vuelan, torta, helados, y bueno, todo lo que sea bebidas y a un precio módico, que es lo que nos dice sobre todo la gente de afuera, que los precios son módicos y que todo está tan rico para probar. Bien. ¿Cuál es el costo que va a tener la entrada? Bueno, el costo es un bono-contribución que participa por muchísimos premios, que tenemos también más de 100 premios, sorteamos todo el día lindos regalos, porque también agradecemos a los comercios de San Carlos, ¿no? Que siempre colaboran con nosotros y están presentes y ayuda mucho, a todo el mundo le gusta irse con un presentito. Así que es un bono-contribución de 40 pesos. Por otra parte, están a la venta las entradas anticipadas, acá en el centro de jubilados, que bueno, recomendamos a la gente de San Carlos que se vaya acercando y se pueda sacar su entrada, porque una vez que se ha llegado a una venta, a un número de tarjetas, ya no se va a vender más, porque, bueno, por una cuestión organizativa y de espacio del salón, ¿no? Claro. Decíamos que creció tanto esta fiesta, que hoy por hoy ya la sociedad rural está quedando chico, ¿no? Porque el año pasado, como decían, se sorprendió a la gente que fue, tanto los espacios al aire libre como el salón, bueno, quedó colmado de adultos mayores, que bueno, cada uno iba haciendo la actividad que más les gustaba, ¿no? Sí, sí. Aparte, es como decíamos cuando estamos organizando cómo organizar los tablones y las sillas y demás, necesitamos mucho espacio porque toda la gente baila, toda la gente participa, toda la gente está tan activa durante esa fiesta que se necesitan espacios también cómodos, por eso no podemos poner mil personas adentro del salón para que se puedan desarrollar las actividades. Las actividades que están programadas, bueno, está el baile con orquesta, que es el grupo Meta Farra, que bueno, según los comentarios, un grupo que es muy divertido, muy activo. Ellos se van a encargar de la parte del baile. Vamos a hacer el baile tómbola, como el año pasado, que les encantó. La gente también de afuera quedó también enganchada con el juego del baile tómbola. Después va a estar el atractivo principal, que es el grupo de folclore de la institución, que ya están preparando su nuevo baile, su nueva coreografía, ya lo tienen listo. Así que bueno, ellos nos van a deleitar un poco con todo lo que es baile. Después se hace un baile comunitario, que como hicimos el año pasado, hicimos una gran chacarera que participamos la mitad de la fiesta. Fue a la pista a bailar una chacarera que estuvo fantástico. Y después, como decimos nosotros, abrimos la puerta para ir a jugar. Abrimos la puerta del salón y nos vamos afuera aprovechando, bueno, esta primavera, ¿no? Estos días lindos y nos acompaña el tiempo. Y hay muchísimos juegos programados para afuera. El que quiere sale, toma mate. El que quiere mira, el que quiere juega. Va a haber cartas, bingo, bochas, el tejo, otros juegos, bueno, con pelotas, de invocar, de correr, de juegos de competencia. Tenemos programado, el año pasado pintaron mandalas. Este año habrá muchas sorpresas, mandalas gigantes. Bueno, no quiero contar todo. Hay muchas sorpresas para la tarde que está bueno porque el año pasado fue increíble como, si vos te ponés a pensar, hay 600 personas adentro. Esas 600 personas salieron, jugaron, estuvieron, tomaron mate, recorrieron y volvieron a entrar para seguir bailando y con la orquesta. Seguimos con los sorteos. Y bueno, terminamos con el cotillón que hace, bueno, meses que estamos construyendo acá, que están construyendo acá en el centro, en el taller de arte con Eli. Y la gente que viene a colaborar, que viene y dice, ¿qué puedo hacer? Me desenganchan, se hacen grupos tal día, por ejemplo, los jueves a las 2 de la tarde, armamos sombreros y viene mucha gente a colaborar. Y está bueno porque es una fiesta que realmente está construida por cada uno de la gente que pasa por acá, por el centro.